Hola amigos, bienvenidos a TecnoAndroid, en esta ocasión vamos a realizar un test de velocidad entre dos dispositivos muy interesantes por un lado tendremos el Samsung Galaxy A72, un smartphone gama media premium que en esta ocasión viene con Snapdragon 720G y una GPU Adreno 618 lo vamos a comparar con el Helio G96 de la marca Mediatek que viene en el Infinix Note 11 Pro acompañado de una GPU Mali G57 así que vamos a ver que tal se comporta a la hora de ejecutar las mismas aplicaciones para ver cual de estos dos dispositivos ofrece un mejor rendimiento al abrir estas aplicaciones así que si quieres conocer un poco más al detalle de este test de velocidad, no te despegues de este video bueno y aquí tenemos nuestros dos smartphones con las aplicaciones previamente organizadas así que vamos a comenzar nuestro Speed Test, inicialmente vamos a cerrar todas las aplicaciones que tengamos abiertas en segundo plano y bueno vamos a abrir en primer lugar la aplicación de AnTuTu para ver un poco el puntaje que nos ofrece esta aplicación y también las especificaciones de cada uno de estos dos dispositivos en el Samsung Galaxy A72 tendremos un puntaje de 327.432 puntos mientras que en el Infinix Note 11 Pro tendremos un puntaje de 337.255 lo que es un poco más alto que el smartphone de Samsung como pueden observar pues aquí están los puntajes de CPU y de GPU y del resto de apartado bueno vamos a ir atrás y vamos a ir en mi dispositivo para conocer un poco los detalles de cada uno de estos dos smartphones en el Samsung Galaxy A72 ya tendremos Android 11 al igual que en el Infinix Note 11 Pro y en el Galaxy A72 tendremos un procesador de Qualcomm el Snapdragon 720G y una GPU Adreno 618 realmente pues fue un desacierto que Samsung utilizara un Snapdragon 720G en pleno 2021 habiendo por ejemplo un Snapdragon 732G o incluso un Snapdragon 750 como ya se ha utilizado en su versión 5G de este smartphone bueno en el Infinix Note 11 Pro tendremos un procesador de MediaTek el Helio G96 que viene acompañado de una GPU Mali G57 así que en esta ocasión pues no hay mucha diferencia ya que tendremos un procesador de la misma gama sin embargo pues el Helio G96 me ha dado muy buenos resultados y pues en esta ocasión vamos a ponerlo a prueba en este test de velocidad para ver cuál procesador es un poco más veloz tengan en cuenta en el Infinix Note 11 Pro tendremos 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno mientras que en el Galaxy A72 tendremos 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno pero un detalle interesante del Infinix Note 11 Pro es que pondremos expandir 3 GB de memoria RAM del almacenamiento interno del dispositivo para obtener así un smartphone con 11 GB de memoria RAM lo cual nos ofrecerá gran fluidez cuando estemos utilizando algún juego pesado o cuando necesitemos en multitarea también hay que destacar que la pantalla del Infinix Note 11 Pro pues cuenta con una pantalla a 120 Hz mientras que la del Galaxy A72 se queda en 90 Hz es un detalle interesante y bueno pues la ventaja del dispositivo de Samsung es que tiene una pantalla con tecnología Super AMOLED mientras que la del Infinix Note 11 Pro es una pantalla IPS sin embargo a algunos usuarios pues les interesará más el apartado de una pantalla con un mejor taso de refresco como la de 120 Hz y pues a otros usuarios les interesa mejor una pantalla con tecnología AMOLED así que depende de las necesidades del usuario vamos a cerrar bien todas las aplicaciones que tengamos abiertas en segundo plano y bueno vamos a comenzar abriendo la aplicación de Facebook bueno abrimos rápido el Galaxy A72 vamos a cerrar ahora vamos con la Play Store el Infinix Note 11 Pro abrió primero tenemos que cargue aquí el Galaxy A72 ya está listo ahora vamos con la aplicación de Instagram bueno parece parejo en los dos teléfonos ahora vamos con la aplicación de YouTube primero en el Infinix Note 11 Pro ahora vamos con el juego Free Fire vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla principal del juego ya apareció el logo de Garena en el Infinix Note 11 Pro y ya está cargando también en el Galaxy A72 y bueno en el Infinix ya dice toca para iniciar ya en el Galaxy A72 también vamos a tocar al mismo tiempo y bueno ya está cargando en los dos teléfonos y parece que abrió un poco más rápido en el Infinix Note 11 Pro vamos a cerrar todos estos anuncios y ahora vamos a ir al apartado de ajustes para ver la calidad a la que nos permite jugar en estos dos teléfonos vamos a ir a donde dice pantalla en el Galaxy A72 tendremos gráficos en ultra FPS alto y la posibilidad de activar sombra en el Infinix Note 11 Pro solamente tendremos gráficos en ultra y también alta resolución así que no tendremos la posibilidad de elegir sombra en este smartphone bueno sin embargo pues el Helio G96 se comporta muy bien en juegos y aquí en nuestro canal hemos puesto a prueba estos dos dispositivos para que vean qué tal es su comportamiento en estos juegos vamos a salir y ahora vamos con el juego Subway Surf hay que tener presente que por ejemplo el Galaxy A72 cuando estamos abriendo muchas aplicaciones en simultáneo pues este dispositivo se logra bloquear un poco realmente tiene mucha presencia de lag en este Galaxy A72 y pues es algo que no me ha gustado de este nuevo smartphone de Samsung bueno aquí cargó más rápido que el Infinix Note 11 Pro vamos a cerrar y ahora vamos con el juego Call of Duty Mobile vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla principal del juego ya está cargando los dos y vamos a ver cuál de estos dos smartphones un poco más veloz a la hora de abrir este juego bueno ya está cargando vamos a esperar un poco bueno parece que está muy parejo el inicio de sesión en los dos teléfonos vamos a ver cuál nos lleva primero a la pantalla principal del juego y bueno ha abierto más rápido en el Infinix Note 11 Pro como pueden observar pues el Helio G96 se comporta un poquito de mejor manera en juegos que el Snapdragon 720G tal vez sea la optimización del fabricante que en esta ocasión es Samsung que hace que tenga un poco más de lag cuando se utiliza el dispositivo con muchas aplicaciones abiertas ya que pues el Helio G96 se comporta un poco más fluido y pues mucho más suave el sistema así que en este apartado me ha gustado mucho más el rendimiento del procesador de MediaTek el Helio G96 vamos a ir a ajuste también hay que tener presente que por ejemplo el Snapdragon 720G se presentó en 2020 y pues en pleno 2021 Samsung está sacando smartphone con este procesador y pues realmente pues es un desacierto para muchos usuarios y también pues el haberlo utilizado en una gama media premium como lo es el Galaxy A72 bueno vamos a ir al apartado de ajustes para ir aquí donde dice gráficos y ver la calidad que nos permite jugar en estos dos teléfonos bueno sin embargo pues el Infinix Note 11 Pro es un smartphone que ha sido lanzado pues recientemente y en esta ocasión tendremos calidad gráfica media y cuadros por segundo en alto en el Galaxy A72 tendremos calidad gráfica muy alta y cuadros por segundo muy alto aquí en este juego pues obtendremos un rendimiento fluido en los dos smartphones realmente pues no me puedo quejar del dispositivo de Samsung y tampoco del Infinix Note 11 Pro donde tendremos un juego fluido y más que tendremos un smartphone con alrededor de 11 GB de memoria RAM en el Galaxy A72 y es cierto que hubiésemos preferido un smartphone con 8 GB de memoria RAM ya que es una gama pues gama media premium y pues es un dispositivo realmente costoso mucho más costoso que el Infinix Note 11 Pro es un detalle a tener en cuenta si estás considerando comprar un nuevo smartphone pues salvo por la pantalla con tecnología AMOLED y por ejemplo la protección IP67 del dispositivo de Samsung el Infinix Note 11 Pro es una excelente opción y mucho más económica con un rendimiento que está un poquito por encima del Snapdragon 720G así que es un detalle a considerar si estás pensando en comprar un nuevo smartphone